Hoy día como un día Tú te fuiste de mi lado Dejándome sola y triste El mundo que hemos formado Eres perverso y mañoso Eres canalla sin vergüenza Quieres a una y a otra Con ninguna te conformas Para todos los mañosos Para todos los acaballoseros Antes cuando estabas Te mando en mi cama Te mando en mi cama Para todos los mañoso Antes cuando estabas conmigo En el cuerpito tú parabas Ahora te veo con otra Más pareces calavera Al perder tu cariño Me he perdido una gran cosa Hago en la cuenta que he votado La gracia de mi casa Al perder tu cariño Me he perdido una gran cosa Hago en la cuenta que he votado La gracia de mi casa Al perder tu cariño Al perder tu cariño Me he perdido una gran cosa Hago en la cuenta que he votado La gracia de mi casa La gracia de mi casa Al perder tu cariño Al perder tu cariño Me he perdido una gran cosa Hago en la cuenta que he votado La gracia de mi casa La gracia de mi casa ¡Gracias!